está a punto de empezar el nuevo curso ya lo habéis empezado en muchos sitios y bueno os he venido a traer el material que yo voy a utilizar en principio este curso en la universidad y voy a iros enseñando lo primero de todo este estuche me lo compré en un bazar chino me costó si no recuerdo mal un euro y medio es así de florecitas amarillas naranjas y en este estuche es en el que suelo meter todo lo básico por así decirlo lo voy a enseñar para que veáis también que tengo tengo boli azul muy importante yo uso muchísimos bolis azules boli lojo boli negro boli verde y luego también tengo lápiz aunque lo uso muy poco y suelo tener siempre un rotulador y luego tengo también tips en este caso es de tapa y tengo el cambio de este ya que es de estos que se puede sacar por aquí no sé muy bien ahora se puede sacar y metes el otro y luego también dos gomas de borrar en este caso esta que es sencilla y esta que es de calavera que la había comprado en la aznar esto es lo que llevo en el bolso también tengo comprado varios bolígrafos más azules negros rojos verdes y demás que siempre tengo de repuesto y luego tengo este otro estuche que lo compré también en un bazar chino me costó dos euros es todo así en flores negras y en este es en el que suelo llevar lo que es de colores voy a enseñar para que os hagáis una idea tengo un bolígrafo azul de tinta líquida verde tengo uno rosa amarillo marrón rojo de tinta líquida un boli color azul claro un boli naranja luego tengo también tres de estos de edding tengo uno amarillo y uno naranja y uno verde como podéis ver tengo también la regla que debería estar en otro sitio no sé por qué está aquí y luego tengo cuatro fosforescentes rosa verde azul y amarillo como veis lo que es de colores también tengo un montón de todo esto de repuesto solo que eso lo tengo guardado luego también muy importante que yo utilizo muy amenudo es un lápiz de memoria usb en este caso tengo de la marca kingston de 32 gigas donde meto todos los apuntes y demás digital que voy a encontrar muy importante también para estudiar y bueno esto no lo he comprado porque lo tengo de otro año pero yo uso de estas carpetas que son así de plástico de varios colores en este caso tengo seis porque voy a dar seis asignaturas por cuatrimestre si un montón lo sé pero bueno lo más sencillo es que tengáis una carpeta por asignatura si no os gustan de estas carpetas compradoslas de anillas organizadores como sea pero es lo mejor para tenerlo organizado yo me organizo mejor así con estas carpetas se encuentran en los bazares chinos por alrededor de un euro más o menos y para mí son muy cómodas luego otra cosa muy importante yo tengo varios paquetes pero son folios muy importantes para estudiar y que los compro todos los años y bueno estos folios en este caso luego también tengo pendiente de comprar más pero ahora tengo bastante y yo uso muchas veces folios de colores veis blanco, naranja, amarillo, verde, azul, rojo y utilizo mucho de colores para hacerme esquemas y demás bueno tengo aquí casi entero el paquete porque suelo usarlo en muy pocos folios de cada vez pero siempre utilizo de colores luego también me compré este nuevo extraño de estos son una copia de los famosos que hay ahora no me acuerdo el nombre son de estos de punta fina en este caso lo compré en un bazar chino traen 12 y me valieron 2,50 también me he comprado una caja de clips que los utilizo muchísimo también en este caso viene no sé cuántos vienen supongo que vendrán 50 o 100 y un euro lo suelo comprar de colores porque como que te llama más la atención y luego una cosa que me compro siempre 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 todos los cursos es una agenda escolar en este caso me he comprado esta como con este print de así militar así por delante así por detrás me valió 2,50 y esta me gustó porque trae los días así enteros excepto cuando es fin de semana que viene todo en una hoja pero me gusta así porque podéis escribir varias cosas y bueno hasta aquí el haul de material escolar es todo lo que yo voy a usar prácticamente durante todo el curso como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí